¡Hey mi banda gamer! Bienvenidos y bienvenidas, les habló su amigo Alex y ya estoy aquí de regreso y esta vez les traigo un buen gameplay porque la banda me pidió un gameplay de Gears of War y les pregunté de qué Gears, yo pensé que de Judgement o de otra cosa pero bueno, no, me pidieron un gameplay de Gears of War 3 y bueno, antes que nada mi buena banda gamer, aquí ya estoy preparando algunas de las cosas pero quiero decirles que llevo más o menos un año y medio sin jugar Gears of War, tengo que aclararles precisamente eso tiene muchísimo que no juego Gears, la verdad no lo he tocado para nada y lo último que jugué de Gears fue el Gears of War Ultimate Edition que la verdad no me gustó a mí en lo personal, pero bueno, el punto es que no he jugado nada de Gears, he estado jugando más cuestiones de Next Gen un poco de Dying Light, un poco de Mortal Kombat X, he estado jugando muchísimo Destiny y todo ese tipo de juegos que GTA, GTA también he estado jugando muchísimo y juegos que realmente pues no tienen mucho que ver con Gears espero que les guste el video y bueno, les dejo aquí con este buen gameplay ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo el gameplay prácticamente mi buena banda gamer espero que les haya agradado Y bueno, una partida muy sencillo, una partida muy rápida espero honestamente que se hayan reído muchísimo de como me fue en esta partida, porque para llevar un año en medio mas o menos sin jugar creo que estuve decente un poco rescatable la partida? Yo esperaba yo quedar en último y que me mataran todo el tiempo Y no matar nada, pero no Aparentemente no me fue tan mal Como pensé que me iba a ir Pero en fin, un poco rescatable, ¿no? Y bueno, quiero también aprovechar para decirles que tengo un banner nuevo Un banner ahí, aquí que están viendo aquí arribita De fondo de Gears, que dice Alex Y me lo hizo un suscriptor que se llama Mano Colling Y le agradezco muchísimo Muchísimas gracias, Mano Aquí en la descripción del video les voy a dejar su canal Para que lo visiten, este chavo diseña Si quieren pedirle algo, no lo sé Y también mandarle un buen saludo a Assassin Pro Que también me dijo, hey Alex, mandame un saludo Y le dije, claro que sí, mi buena banda gamer Y bueno, prácticamente eso ha sido todo Un gameplay muy sencillo, muy corto Y así me fue en mi regreso en Gears of War Espero que les haya gustado Y por mi parte ha sido todo Y muy buena vibra banda gamer Bye Salud Y así me fue un beso